Vamos a presentar a los familiares, venga, en los aplausos, no les escucho mejor de las fábricas, para que van, en aquí. Iniciamos con el presentador familiar, venga, venimos la presencia de los padres, el odio, del señor Reyes Hernández, y hoy nos convivinan el asio, padres del novio, con las abroces, venga, venimos las palmas. También necesitamos la presencia de los padres de la novia, el señor Aurelio Sostegui, y Aurelio Sostegui, y Aurelio Sostegui, y Aurelio Sostegui, y Aurelio Sostegui, padres del novio, con los aplausos. Continuamos, pidiendo la presencia de los padres de la novia, el señor Enrique, Enacio y Esposa. Enrique, Enacio y Esposa, padrinos de Enacio, a vosotros en la pista, a bailar el baile familiar con los novios. A ver, felicitamos la presencia de la padrina de anillo. Señorita Aida Hernández y acompañante. Aida Hernández y acompañante, padrina de anillo. Por favor, los aplausos. Por favor, los aplausos. Por favor, los aplausos. Venga. Aplausos, padrinos. Por favor, los aplausos. Por favor, los aplausos. Venga, los abausos. Venga. Enacio, gritamos la presencia de los padrinos de Encio. Señor, Luis Gustavo Carmona y Esposa. Luis Gustavo Carmona y Esposa, padrinos de Encio. Y que vean los labios. Venga fuerte los aplausos. Venga. Venga. Venga fuerte los aplausos. Venga. La madrina de Arras. La presencia de Rosibel García y acompañante. Rosibel García y acompañante, padrina de Arras. Continuamos solicitando la presencia del padrino C. Cojín, Rosario y Biblia. Señor Uriel Ataito y Esposa. Uriel Ataito y Esposa, padrino C. Cojín, Rosario y Biblia. Venga. Venga. Venga plazos. Vamos a ver la cueva para el estadio. Señor Padrino, venga. También con la presencia de la padrina de T. Cojín, Rosario. para Cudelia Hernández y acompañante Cudelia Hernández y acompañante madrina de Cojín Rojo ¡Muchos aplausos! 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 Y continuamos con los tomos de honor, con la presencia de Lady Hernández y Tania Marquez, familiar con los novios. Y continuamos con la presencia de Ixel Ventura y Rosibel García. Continuamos con la presencia de Bolivia Sostegui y Julissa Gerardo. Bolivia Sostegui y Julissa Gerardo. Ramas yador. Nos cuidamos con la presencia de los abuelos de los novios. Vamos a bailar el bal familiar, abuelos de los novios. Nos cuidamos con la presencia de bailar el bal familiar. Venga, aplausos. Venga, con una foto para los novios. Para los novios, venga, con una foto. Venga, con vuestros aplausos. 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1 Gracias por ver el video 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 Agárrate 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 Rap, 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 rap. Rap, 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 rap. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Vengan. Bueno, bueno. Abanjito. Abanjito, abanjito. Abanjito, abanjito. Y juero, y suero. Y suero, y suero, y suero, y suero. ¡Eso! A ver papáles, a ver, que hagan el premio. No, dos cartones pidió, o dos chelas, dos cartones o dos chelas. Novio, te quitaron el sombrero también, ni supo dónde quedó el sombrero, pero no vio. Compadre, podemos llevar, no siento más para aquí. Hay que traer, ahorita tengo un premio, para avanzar, porque el tiempo está pasando. A ver los cuadritos de Brizis. Los Padrinos de Brizis. A ver novios. A ver, el papá del novio. ¿Dónde está el papá del novio? El señor Reyes, ¿dónde está? Tenemos la presencia del papá del novio. ¿Ya llegó el papá del novio o falta? ¡Falta! ¿El papá del novio dónde anda? ¡Ahí llegó! ¡Eso! ¡Venga! Para avanzarle, para avanzarle, a ver. ¡Ahorita no hablamos con los corridos! ¡No hay novios! ¡Padrinos! ¡Papás! ¡Alante dos! ¡Y a la de tres! ¡Salud! ¡Por la felicidad de los novios! ¡Llegamos aplausos! ¡Llegamos con las palomas! ¡A los novios! ¡Llegamos! 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 ¡Llegamos aplausos! A ver, los que seguimos son los Padrinos de Regalos Sorpresa. que se vayan avisando los padrinos de regalo sorpresa a ver dónde están los padrinos padrinos de regalo sorpresa vámonos avisando con presencia de César Longoy mi esposa padrinos de regalo sorpresa o un auto venga los aplausos para los padrinos de regalo sorpresa venga fuerte las palmas para César Longoy mi esposa a ver vamos a ver qué es lo que contiene esa caja misteriosa tiene globitos a ver queso que salió a ver un set de platos platitos sobre ahí para que le sirven la comida una playerita para el novio y me pueden cortar también la bermuda trajecito para los bebés una toalla para las una blusa para la novia otra toallita por ahí una licuadora una licuadora otra toalla un sartén porque le de un sartenazo al baño cuando se porte mal no es cierto porque le haga la comida unas chanclas mira nada más y unos billetitos billetitos para que se vayan de duda de miel venga los aplausos para los padrinos de regalo sorpresa fuerte las palmas para César Longoy mi esposa a los padrinos de regalo sorpresa ándale pues es todo novio venga los aplausos para los obvios fuerte las palmas y para todos los padrinos lo propuesto ándale pues ándale pues y jajaja del año 77 saliendo a 76 del año 77 saliendo a 76 ahí se murió Pedro Vega con un rifle 06 ahí se murió Pedro Vega con un rifle 06 Pedro Vega con su rifle seguido se el volvación le miraba regraciar un rey no le contestaba como le iba a contestar si su alma estaba dañada porque Patricio iba triste y su corazón le avisaba el portavazo eslopeta y su pistola fajada a los primeros balazos no le dio tiempo de nada gritaba la ángula bronca tirando por las orillas a los primeros balazos se tumbó a la sanatilla a los primeros balazos se tumbó a la sanatilla hay vicio Humberto eso si no estuvo bueno yo voy a matar la mula porque me mato a mi herno yo voy a matar la mula porque me mato a mi herno si no estuvo bueno si no estuvo bueno salganza la sanatilla un ratito se quedan con Betoni y sus juniors mi hermano se muere un hombre y tiene suave latino regresé a la mula bronca porque nunca había perdido mucha tambaja que estuvo y siempre se había salido un día viernes en la mañana recuerdo en la superior vení con mis pasamentos también lo que vayas conmigo voy a coquinar mi rapa voy al balcón conmigo voy a traer mi pistola quería arreglar en mi piso me llego a mi compa te juro que no me falla porque también traigo amor que puede morirse en la malla me llamo a favor de corris y de mano un recado y de mano un recado me llamo a mi compasito del tema bueno fueron a traer la pistola y al otro me he cortado el mecánico le digo vaya sin ningún cuidado Ya la pistola está buena, ya donde vencí el reclamado Ya me he fallado en el tiro, ya donde vencí estoy creado Y es un poco de fuerza, corridos y más corridos en esta bonita tarde Verdaderas historias reales, el vencido por esta chica Para toda la gente bonita de Barrio Nuevo de los Muertos Un placer con el tema, se llama el corrido de Chico, el pentatán Voy a cantar un corrido, sueño de esperanza Voy a cantar un poco de fuerza, si no lo veas, no puedes hablar Como el siguiente minuto, cuyo chico, mi granatán Se llama el cronete de Barrio Nuevo de los Muertos Y es un poco de fuerza, si no lo veas, no puedes hablar Si no lo veas, no puedes hablar Ya te puedes hablar Adelberto Rodolfo y nos vamos a Juventud Vamos en busca de chico Y se lo puede contar Vamos en busca de chico Y se lo puede comprar Con su chico Con su chico Ahora llegaron a Juventud Ellos allí se cerraron Otro día por la mañana Llegaron rumbo al campo Abre esa isla y guardaban Donde tenías un trabajo Abre esa isla y guardaban Donde tenías un trabajo Donde tenías un trabajo Y se llama el córrelo de aquelino El boño Es un joven Y ahora el nuevo Muertos Y ahora reyes Donde tenías un trabajo Voy a cantar un ruido Cuando llevas a los campos De guardar locos temidos De guardar locos temidos De guardar casita patada Dentro de gallo a su pueblo Y va a ganar soledad Dentro de gallo a su pueblo Y va a ganar soledad 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 Están en la cantina Seguro que estás borracho Ay, le dice la oficina Qué lindo que te ha pasado A mí no me pasa nada Los calleros, los contrarios Ay, le han tirado a bandido Seguro que le han pegado Ay, le han tirado a bandido Seguro que le han pegado Y esto fue su fuerza para la tuta de Iván y esposa en esa bonita tarde para toda la gente bonita de Barrio de los Muertos la gente que viene de Los Auxitos la gente de Espinalillo los amigos de Guamuchito complacemos con el tema de los temas originales del señor Félix Ortiz se llama el corrido de Tete Galeana El hombre y su trono Para empezar a cantar Necesito una corona Está corriendo el compuesto de comentes de Galeana que empieza a jugar su vida de dinero muy mediana Te gusta mucho la droga que te colga la nariz Pero al mundo que le importa ya como así es feliz A mí la vida es muy corta y hay que saberla vivir Paloma vuelos al cielo y ahora te dejamos fin Y dile a Tete Galeana que no se vaya a dormir Si quiere a mí que le fama y hay que saberla vivir Hijo de Tete Galeana Hijo de Tete Galeana Valente internacional El líder del carnicero en el mercado central El hombre y el mujer Valente a la cama ¡Gracias! Gracias, gracias Un placer con los temas por supuesto Mi gente bonita de Barrio Nuevo de los Muertos por ahí Continuamos y avanzamos los aplausos para los novios Fuerte, fuerte los aplausos que estamos en fiesta que estamos en manteles largos Para el amigo Iván y esposa con mucho cariño que se la pasen de lo mejor en esa excelencia Para Pancita y amigos ahí está el salote muy especial que se la pasen siempre que se la pasen de lo mejor Para la gente bonita que viene de México Instituto Federal bienvenidos todos Para Tonis por ahí a qué lado y amigas y familia por supuesto Continuamos con más EMA haciendo lo mejor de lo mejor Allá para los papás de Iván por supuesto para los papás de la novio también con mucho cariño para toda la gente bonita Queremos que bailen que se diviertan Si quieren algún tema en especial vénganse por acá a ese lado que con tanto gusto vamos a complacer a todo ese público maravilloso que nos acompañan en esta excelente tarde compartiendo el escenario con nuestros amigos de Chuy Díaz y su estilo hueco de peco por supuesto también saludamos a nuestro ingeniero de audio ¡Gracias! 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 Si yo soy una señora, tiene una ropa marido, no lo veo Que quien me llega, proyectó la copa los domingos Si yo soy una dama, tiene su caso perdido, no lo veo Que quien me llega, con cara de cuesta, con cuatro excelentes, con cualquier secuencia No puede compararse nunca, nunca, a una señora de respeto como yo Que quien me adora, con todo lo que está, con tanta parte, que si la secuencia No puede compararse nunca, nunca, a una señora de respeto como yo Que quien me adora, con todo lo que está, con todo lo que está, con todo lo que está Sonríelo a la vida, porque la vida es un carnaval No puede compararse nunca, 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 nunca No veo nada que se quede esperando no empezar Seguro la vida y me resistí, que la vida va a ir a ver solo Si es la calle en el mar, no me ha quedado Si el hambre se va a acabar, y las penas se van lanzando No hay pa' que llorar, si el hambre se va a acabar Y las penas se van lanzando ¡Sí, mi vida! ¡Abre el sistema termona! Todo aquel que viene del mundo empieza a ser Tiene que saber que no es así, que no tengo buena cara Todo va a ser todo aquel que empieza a ser toda el local Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie ¡Solo! ¡Solo! No quiero dar que la vida se acaba y la pena se va a cantar No quiero dar que la vida se acaba y la pena se va a cantar Ya se cansaron Le pregunto a los que están sentaditos por supuesto A la gente que está sentadita y no se anima a venir a ser bailonco Recuerden que la fiesta es de todos y para todos Vamos a divertirnos, vamos a pasarla de lo mejor en esta excelente tarde Vamos a disfrutar la buena música de nuestro amigo Chuy Díaz Y del Don y su Junior para bailar, para gozar hasta anochecer Continuamos y avanzamos compadrito Daniel, cómo va el ambientazo, esta bonita tarde Estaba bien chingón compadrito, ya han perdido, ya han perdido el ambiente Barrio Nuevo, Los Muertos, los que están presentes En esta tercera, donde soy Junior, Chuy Díaz y Cecilio Bogoténco ¡A ver compadre! ¡Y sirve todas las mujeres! Las chingonas compadrito, las que matan en su casa Las meras, meras, desde el hogar Para el compa, para el compa, Iván, hombre y esposa Imagino, no hago mucho cariño Para su papá el señor Reyes y esposa Ok, agradecemos por supuesto Vamos para Producciones Dulce y Producciones Mico Presente, Los Siguros Cementos, compadrito Para reunión de audio De parte de Parcita, para El Muro y Palilla Ahí está, Echa el Cemento La gente de Fianalilla, claro que sí Celotes, Producciones Mico, por ahí a este lado Echa el Cemento, Celotes Especiales Vamos a enviar un saludo muy especial para el amigo Víctor Jiménez Ayer con Mechepet Guerrero, de parte del Tony y sus Junior Que cumplan muchísimos años más de vida Mini Mañanichas Hoy por el ser es su cumpleaños Pedimos el cumpleaños Placidos, claro que sí, claro que sí, por supuesto Vamos a enviar un tema Algo que nos están solicitando con tanto gusto Algo original del Tony y sus Junior Para Aurelio Suácegui Papá de la Novia Y toda la gente bonita que la acompañan Ok, por supuesto Para la gente de Espinadillo Antonio de Espinadillo Y Guamuchitos, ahí está, por supuesto De parte del papá del novio Claro que sí, por supuesto Para ellos Vamos a enviar un tema Algo original de Tony y sus Junior Algo que nos ha llevado a nuestro gran escenario Gracias a ustedes por apoyar el tema Especialo Grande Del autorío de mi compadre Juan Fernando Sotiza Hombre del Bajo Y en la voz romántica del Hombre de los Teclados Martín Ortiz En esa bonita tarde El tema se llama No puedo olvidar, señor Algo privad y esboza Juramos siempre tan barridos Y que nadie nos separaría Y que tú siempre estarías Junto a mí Para siempre Y que tú siempre estarías He tratado de olvidar ese amor Pero en realidad no puedo He tratado de olvidar tus besos Pero no No, no puedo Sin corazón rico Y que tú siempre amarnos Y que nadie nos separaría Y que tú siempre estarías Junto a mí Para siempre Yo no puedo respirar No te importa El amor Y que será De verdad No hay otro igual Que tú siempre estarías Y que tú siempre estarías Y que tú siempre estarías Y aunque pase el tiempo No te he podido olvidar Y quiero que sepas Que en mi mente Y que en mi corazón Y que siempre estarías Y que tú 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 siempre estarías Yo no he gritado, yo te quiero Mi amor, te lo olvido Por favor, que vuelvas a mí Llegamos a la hora romántica La hora de los enamorados Y apriete la tantito copa Y dígale al oído cuánto la ama Cuánto la quiere Ay, 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 apriete a su gordo Complacemos con Benzema Se llama ya no sufras más por él Amiga Amiga De los temas originales De los disunciones Y ahora oigo a los chiches Para el papá de la tarda Y ahora oigo a los chiches Para el papá de la tarda Y ahora oigo a los chiches Para el papá de la tarda ¿Para el papá? En Guajanquilla Porque no te quiso, pero jugó contigo Y tus sentimientos, no los valoró Haz tu amor, que si te quiera Que te comprenda, y que te quede Y a él le olvida, logra el órgano de tu mente Y dile para siempre, adiós mi amor Y no llores, amiga No llores más por él Y ya no sobras, amiga No llores más por él Gracias Dime tu otro cariño Y dile para siempre, adiós mi amor Vamos a complacer para la gente bonita del Estado de México Los amigos que nos visitan con mucho cariño Vamos haciendo peticiones Se llama Libro Abierto No llores más por él 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 con el luchas del castigo para que asomara el cielo y no hay cuenta para ver su parte de nada para dejar en una huella a nadie le importaba a nadie me importas tú tu escribe es muy bonito para ti es un libro abierto el escribe en mi te quisecito me importas tú tu escribe es muy bonito para ti es un libro abierto escribe en mi te quisecito escribe en mi te quisecito escribe en mi te quisecito pero qué bonito baila por supuesto la gente bonita de barrio nuevo de los muertos ahí está la saludcita de la buena vamos a recargar pilas por ahí y recarguemos las pilas voy a cantar un oído de un caso que sucedió ese vino guillén guacho vás que lo mató es el vino guillén guacho vás que lo mató le dieron las buenas noches pero con bastante estímulos a quien tanto cabrón pero que por él venimos a quien tanto cabrón pero que por él venimos a llegar a la que se haga mucho amor que lo tocan a su hermanito y Rubín toma tu amor que lo tocan a su hermanito y Rubín toma tu amor A los ocho días del caso Fue hermana la libertad En búsqueda un amigo que se lo quería juzgar En búsqueda un amigo que se lo quería juzgar Pachaba que se me murió A las doce de la noche Hay los mandos de Bayona como un escopeta doce Hay los mandos de Bayona como un escopeta doce Ok, presupuesto Vámonos rápidamente con más corridos en esta excelente tarde Para toda la gente bonita De Guambuchitos La gente de Los Ausitos Espinalillo Barrio Nuevo de los Muertos ¿Dónde anda? Y el tirito borracho Con placer como se llama el correo de Pancho Reyes En el tirito borracho Joder nubles en la vida, a mi suerte la reposó buds a bajar a su chulete y no lo quiero en el vino matas a bajar a su rey y no lo quiero en el vino Con la viola de su pared y no lo quiero en el vino La joder y su muerto en el vino Le mandaron a mi lidiado, a los casados de su tía Que viniera a ver a Pancho, a los casados de regolía Que viniera a ver a Pancho, a los casados de regolía Ay, vinieron sus hermanos, sin semo y ando bravo Te moriste, hermano Rey, y el tramador te lleva la mano A la mano, hermano Rey, y el tramador te lleva la mano Y ya por supuesto ya se cansaron Vámonos por ahí con otro tema Complaciendo peticiones para el amigo Iván, mi esposa Y el dicto de Barrio Nuevo de los Muertos Ella, papá, se llama El Corrito de Ligio y Mencho El gole y sus flores Yo vendí cuatro de gozo y eso fue lo que pasó Y en esa libertad una vez más la pasó Y en esa libertad una vez más la pasó El gole y sus flores El gole y sus flores Hombre de conocimiento Esasiles sobre el malo que hizo Y yo con lecho Esasiles sobre el malo que hizo Y yo con lecho Y yo con lecho Y yo con lecho Y yo con lecho Esasiles sobre el malo que hizo Y yo con lecho Y yo con lecho Y yo con lecho Y yo con lecho Muy bien, tenemos más chiquitos sobre Comprinos a la frontera conmigo Y el otro presupuesto para mí Ahora con otro corredazo, vale con placer ¡Se llama Octavio de Tricia Carbona! ¡Igore! 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 ¡Oh! ¡Oh! Deja tan corriente que el pez de vaya Esa es niña carbona, quedó en la calle Esa es niña carbona, quedó en la calle El que se la llevó, Imael Marín Va a casarse con ella, por lo sí Va a casarse con ella, por lo sí El que se la llevó, a mí es que hermosa A llegar a la moneta, pensó otra cosa A llegar a la moneta, pensó otra cosa Mando a amanecer, y sos calmero Quien no lo recorte, sino el dinero Quien le manda el corte, sino el dinero Y arriba, bien riendo compa ¡Hé! ¡Ouido! ¡Ouido! ¡Obracios! Ahí está, pero qué bonito baila la gente, bonita Que bonito bailan, que están disfrutando Continuamos y avanzamos con más y más A ver que sigan bailando, sigan disfrutando No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides Debo el beso que te di Que te olvides recordar Para un poco Cuando te quieras Señora, perdón Y su esponio ¡Vamos a hablar! Le pido Me echarás Me echarás Debo darme cuenta De lo que a ti te a pasado Oye eniga Me echarás Tengo un dolor para borrar la paz Y no te me cuentas lo que a ti te ha pasado Yo te quiero mucho y no te voy a olvidar Yo de ti me puedo arrastriste, me voy a llorar Triste, 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 me voy a llorar Y seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando Y todo mundo con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba, con las manos arriba Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta Y el pincón hace tiempo, el pincón hace tiempo Buena, buena, buena Y el trito de la mujer No, 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 compañero Hace falta más alcohol 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 A ver mujeres, quiero pedir un favor chico Quiero que le den un grito al novio Y la vuelta, 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 y la vuelta ¡Gracias! 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 ¡Dónde están las mujeres! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Su plan bien hecho! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Voy a cantar un corredor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! La fiesta se celebraba ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tengo un rancho lejos tan cómodo Despertes y ya no me digas nada Mi marido ya sospecha por que miro tus llamadas Le dije mujer tranquila nos seguiremos mirando Nos hablaremos por clave porque yo te sigo amando De tu marido me encargo que no te ande vigilando Nos hablábamos por clave pero ella se triunfó Porque fue una mañanita que un mensaje ella escribió Y en vez de llegarme a mi al marido le llego Su marido se molestó el mensaje preguntó Ella muy distinta también se lo respondió Le dijo es una sorpresa que no he preparado yo ¡Vamos! ¡Vamos! La muchacha que me pidió por ahí los chismes Para toda la raza que le gusta se te invita Un temazo del señor Charito Sánchez ¡Vámonos! 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 ¡Arriba la seda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntarme A saber quién es la novia ya quería desanimarme Dice que eres algo ciega pero no me importa tanto Yo te quiero para mi esposa no para mirar al blanco Cuando no me veas muy tientas pa' que sepas perdondeando A mí los chismes me vienen flojos Y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho en mi vida Y nunca nadie me podrá dejar de ti Así es, Rita Y como te quiero, chaperrita También dice que eres fea Eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido Pago con razón de belleza Aunque fueras fea realiza Para mí eres mi princesa ¿Quiénes cuatro? Porque ya nos vamos Para mí que me pidió Simón Blanco, compita Ahí te va Simón Para toda la gente que le gustan los corridos ¡Vámonos! 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 Voy a cantar un corrido Sin áramo y sin disgusto Lo que sucede en tres palos Un principio de Acapulco Mataron al cimo blanco Más grande fue su resultado Su madre se nos decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde Hay que cuidarme tanto De una vez lo que sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron Como persona de amor Se dirigieron los martines Cayó en las redes el león Acapulco El botón El batón Más grande fue su resultado Como a las doce de la tarde dio principio a la cuestión, cuando con Cristo en mano Adrián bailó un corazón, ahora decimos su compadre, el mente lo asesinó. A los primeros palazos, simbolando con violencia, al día dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa, quizá ahora Martínez, le falló la resistencia. Como a los tres días se muertos, los Martínez fallecieron. Decían en su novenario, y el sueño será un misterio, porque aquí ataron compadre, y lo ofendieron eterno. Sino Blanco se llamaba. A los dos, no he ges! Buscadaron a Simón Blanco, que era un gallito de trapa. Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba, él con sus trenes en la mano. Simón Blanco se llamaba Y en su guía sin su estilo lo que dejó A la base de la que ponemos locos Voy a cantar un corrido al refiero a la flor de la vía Qué bonitos son los hombres que se mueren en la raya Este corrido es como estoy especialmente a la raya Se fue para el chimpancino porque aquí estaba Se fue a ver unos amigos porque quería trabajar Le arreglaron sus bafés y le se metió a la judicia El día que se presentó le dice ¿Cómo te llamas? Ahí le contestó al mayor Yo soy la famosa rabia Sáquenme dos de mi rumbo Yo necesito a la rabia Le dicen pasajarito Que todos se dieron cuenta Ahí le contestó al mayor Y en nuestras puertas abiertas Escoge el arma que quiere hacer su orden de mi cuenta La piso a la que escogió Era una super escuadra Lo que siento es mi mayor Y a mí me dejo la espalda Que me abren a mi a lo macho Quiero morirme en la raya ... ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Bienvenidos a los hombres! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos bailando y vamos gozando la gente de Oaxaquilla! ¡Complacemos con el tema! ¡Y se llama! ¡Epa! ¡A los papás de los novios! ¡A los amigos Reyes! ¡Complacemos por acá solicitando el tema! ¡Vamos a complacer! ¡Se llama Silvia Melo Penal! ¡Juntos! ¡Vamos! ¡A los papás! ¡A los papás! ¡A los papás! ¡Vamos a! ¡Juntos! ¡Vamos! Dile a mi Rubina, yo te quiero mucho Quiero que te canto, quiero que la escuchen Dile a mi Rubina, yo te quiero mucho Quiero que te canto, quiero que la escuchen Yo siempre te pido que me de su amor Que me de su cariño y tu corazón Y si algún día no me das tu cariño Yo seré muy feliz cuando ella estés conmigo Y si algún día no me das tu cariño Yo seré muy feliz cuando ella estés conmigo Y si algún día no me das tu cariño Yo seré muy feliz cuando ella estés conmigo Yo seré muy feliz cuando ella estés conmigo Para los novios, para bajito, para bajito, para bajito, para bajito, para bajito, para bajito, para bajito. Perreala, perreale, 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 perreale. Y va a ser ría, y va a ser ría, y va a ser ría. Y yo vea disfrutando. Nos mandimos Julián Sárate, jovenzán generos. Y el grito de las mujeres sin buena. Es ella. Vámonos rápidamente con Ordo Seba. Y para bailar, y para gozar, y para bailar, y para gozar Tenemos grabado el tremita, se llama Palomita Blanca ¡No! 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 ¡Que me bote tu vuelo! ¡No! 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 Fue la Palomita Blanca Fue la por esa pradera Fue la Palomita Blanca Fue la por esa pradera Fue la por esa pradera A ese gato Paloma El sol dice que desespera A ese grato Paloma El sol dice que desespera Cuando va a salir la luna La calumbraya en el cielo Cuando veo salir la luna, la que alumbra ya en el cielo Sabes que aunque esté en la alta, ilumina todo el suelo Sabes que aunque esté en la alta, ilumina todo el suelo Y el saludo más, para Martina Castro, ayer del cortico de reto, de Valdezónio, y su victorio, con los amigos, señores Vamos a complacer por ahí Hasta allá, hasta el cortico de Guerrero, de parte del Donnie y su Junior, que se la pase de lo mejor, de lo mejor Claro que sí, por ahí, brindenme un aplauso para mi compa Chuy Díaz En esa bonita, bonita noche, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo chingón, claro que sí Para el gobierno Chayaco Órale compadito, claro que sí Corridos y más corridos en la costa, chica Se llama el corrido del paso de la canoa Corrido del eliundo, penherido del paso de la canoa UnНу-Dom y paz insuñipples Corrido del paso Corrido del paso Corrido del paso Un domingo 6 de agosto, un triste caso pasó De que el paseo la ganó, Agustín Rojas murió De que el paseo la ganó, Agustín Rojas murió Agustín Rojas y Silvestre, los dos es sabias desmayas Agustín Rojas y Silvestre, los dos es sabias desmayas Pasaban el río nadando y se van a cortar cañas Pasaban el río nadando y se van a cortar cañas Cuando venían del regreso, las cañas se echas pedazos Cuando venían del regreso, las cañas se echas pedazos Agustín Rojas y Silvestre Los primeros rasos que le tiraron a él Arrancó toda la brosa, también del fin no veré Arrancó toda la brosa, también del fin no veré Y a ustedes, mi gente bonita Dos exponentes de los corridos chingones en el estado de Guerrero Mi hijo, Benzúi Díaz y el señor Félix Ortiz Y en esta noche exclusiva para nuestro amigo Iván En su bolo, claro que sí Para toda la gente de María Nueva, saluditos a la familia Hernández Nicolás Reyes, Hernández, saluditos Se llama Chilino Y el señor Félix Ortiz Sistema de Hermona Y el señor Félix Ortiz Sistema de Hermona Salucito, saluditos Voy a cantar conmigo Con gusto y bastantes ganas De estar en lo contigo No me siento más de la amor El trombo de gallo se fue Se va grabando una gana El trombo de gallo se fue Se va grabando una gana Cuando iba a cantar conmigo Hicero alguna promesa Si mandamos al trombo de gallo Vamos a brindarte besas Si mandamos al trombo de gallo Vamos a brindarte besas Oiga Llegando a San Nicolás Preguntan por los muchachos Ahí les dice el señor Félix Seguro es que están borrachos Cuando hay que hacer saludar Buen amigo Martín Bacho Cuando hay que hacer saludar Buen amigo Martín Bacho Ay, leyes de la vencera Qué lindo que te ha pasado A mí no me pasa nada Los galleros, lo contrario Ay, le han tirado a Martín Seguro que le han pegado Ay, le han tirado a Martín Seguro que le han pegado Y yo estoy ahí, por ahí compadrindo Con la familia Vázquez de Guamuchito Los vamos a complacer Párenme cosita Se lo sabe el corridazo Se llama el corrido De Buenos Aires Y este es su idea Y el bonito Es su lluvia Y el rico guerrero La llama de los novios, claro El boyacato corrido De un caso que sucedió De que el pueblo de Buenos Aires El gobierno les cayó Buscando la pura franca Y el camino a Machiolieto Buscando la pura franca Y el camino a Machiolieto Hicieron una asamblea De todos los principales Dijo Rafael Ayona Yo tengo mis credenciales Ay, le pate está teniente Eso de nada les vale Ay, le pate está teniente Eso de nada les vale Oiga No estaba amenazando Pa' pegarle los penales Y con mi tío Pastrana Busqué a mi novia me nace Yo soy Pastrana prudente No le hace que a mi novia me nace Yo soy Pastrana prudente No le hace que a mi novia me nace Gracias, gracias Gracias Toda la gente del barrio nuevo Que Dios me los diga Nos vemos mañana Y nos vemos en el video Gracias El Don y Susunio Gracias mi compa Producción es dulce Producción es divina Niño, Dios Mucho niño Producción es Nico Gracias Niño de audio Por ahí Vamos a complacer Compadrito por ahí Complaciendo peticiones A nuestro compa Chudía Muchísimas gracias Por compartir el escenario Aquí se ve la humildad De los compañeros Y hermanitos de la música Claro que sí Complacemos Se llama el corrido del llanco ¡Qué hombre como Diego! ¡Qué hombre como Diego! Si me pides a los huesos y se lo vio en la sangre No hay pendejo que me brillen, no hay pendejo que me igual No traigas cualidad de algún hombre, por supuesto, ese es mi padre Me conoce como el Yanko, que pareces mi apellido Y tu que rebelde anoreteña, que me toquen mis cobridos Mi cliente me apoya en todo, para que somos muy unidos Vamos a enviar un saludo muy especial esta noche Para mi compa Serafín, allá en la Unión Americana Surrencho San José, en la Sánima Guerrero Conplacemos a la gente bonita de Oaxaquilla Se llama el Corrito del Marihuana Y ese grito borracho en los labios Fui a cantar un corrido de violón que era marihuana Que se produjo a su madrastra y en la boca del salvado Buenos noches Si un par es el cielo de mi ángel, te vas de la casa Cuenta el paso que tú vas a empezar a acabar con la raza Mi marihuana Mi marihuana lloraba y a veces se sotreía Si un par es el cielo de mi ángel, no me voy porque me falta mi día Oye Si un par es el cielo de mi ángel, no me voy porque me falta mi ángel Si un par es el cielo de mi ángel, no me voy porque me falta mi ángel, no me voy porque me falta mi ángel Vamos a complacer con el tema que ha venido a solicitar Se llama el Corrito del Antegundo Candela Hoia Hoy no hay nada más dolor Dado de guardarse del caso A muchos veces dolor Dado de guardarse del caso A muchos veces dolor Hoy se te junto a un primer La mujer en la chica de En su barriga matosa En mi adoramos ayer En su barriga matosa En mi adoramos ayer Y si hay de mundo De la noche Yo soy soy mío Lo que le quiero decir Quiero que vaya escondido Vamos a ver esta migreca En mi hermano es destino Vamos a ver esta migreca En mi hermano es destino En mi hermano es destino En mi hermano es destino Cuando ella llego con su queja Le empezaron a averiguar Y la maldita de Eva no le quiso ni saltar Ella en su mente decía, esta se quiere cortar Ella en su mente decía, esta se quiere cortar Para la gente de Amahua, con mucho cariño, que se la pasan de lo mejor Para la gente bonita, de Guamuchito, Los Ausitos, Espira Niño Complacemos el diablo el corrito de Loi Corralba Muy bien, Boni y sus monios El año 55, presente lo traigo yo El año 55, presente lo traigo yo Bataron Loi Corralba en mayo 2002 Bataron Loi Corralba en mayo 2002 El Loi Corralba peleaba Y Nicho le dio al ruido El Loi Corralba en mayo 2002 Y Nicho le dio al ruido Pero al dar la media vuelta El Loi le encampó el cuchillo Lloraba y Nicho le dio al ruido Lloraba y Nicho le dio al ruido Lloraba Sarah Muñoz Lloraba y daba de grito Lloraba Sarah Muñoz Lloraba y daba de grito Bataron Loi Corralba en la cama este papacito Bataron Loi Corralba en la cama este papacito Le daba de grito Gloraba Sarah Muñoz Claro que sí, por todo eso Seguimos avanzando con más de mil Haciendo lo mejor de lo mejor, mi gente Por ahí. Por todo el barrio Nuevo de los Muertos Gracias por la invitación Gracias por hacer tu partícipes, hombre Ok, para la señora Vajenia Que viene de la Ciudad de México Con la madrina del novio Con la señora Vajenia Con mucho cariño Vale para todos sus padrinos En que estamos de fiesta Recuerden que estamos En el último set musical Último set Recta final Claro que sí Allá para el amigo Wilber Que se encuentra en Charlotte Saludas especiales De parte del Donnie y su Junior Que se la pase De lo mejor De lo mejor Claro que sí Para Gavino Ciresco De parte de Víctor Que se ponga bien el 22 Dice Para Gavino De parte de Víctor Órale pues A Don Reyes Circulante Cikoch Me Tengo Cikoch Tengo 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 No, no, no. Vamos a empezar con la cama, una palma me abrió en mi oído Vamos a empezar con la cama, una palma me abrió en mi oído que no se pierden Lo trato Voy a estar con mujeres con un μα no te va no te va no te va con mujeres no te va 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a los novios! He tratado de olvidar tu amor Pero en verdad no puedo He tratado de olvidar tus besos Pero no, no lo puedo ¡Vale, Ignacio! ¡Valeo! Pero en verdad no se puede amar Y no, que nadie nos separaría Y que tú siempre me estarías Tengo tu amigo para siempre Solo puedo respirar No te importaba que el amor no me gustaba No te importaba que el amor no me gustaba Y aunque pase el tiempo No te he podido olvidar Y quiero que sepas Que en mi mente y en mi corazón Siempre estarás ¡Valeo, chiquitita! Madre Y su chucha Digo Reyes Con ello Y es que compadito por ahí, apriéntenle tantito Abrásela tantito que llegamos a la hora romántica La hora de los enamorados Y vámonos con otro temita De los temas originales, el Don y sus juniors se llama ¡Dame otra oportunidad! ¡Dame otra oportunidad! ¡Dame otra oportunidad! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video